¿Qué tal amigos televidentes? Desde esta cabina de transmisión ya todos los papeles puestos sobre la mesa para un partido que promete verdaderamente un gran nivel y seguro nos mantendrá entretenidos a todos. Fernando Palomo junto a la leyenda del fútbol mundial, Mario Alberto Quimpes. Es un partido que promete en esta liga que continúa. Veremos despliegue de habilidades de la liga. Vamos a ver lo que han preparado los técnicos para este partido. Realmente durante la semana han trabajado mucho y ojalá que las sorpresas que tengamos sean agradables. Nos metemos rápidamente en el once local. Vemos que han optado por un 4-4-2, un clásico dibujo, dos puntas situados a la misma altura y cuatro jugadores en la mitad del campo, en línea y por detrás. Ahí está el pitazo inicial, garrenca el partido y nos ponemos a las pilas. Corta bien esa pelota. Enorme la categoría detrás de esa pelota. Ahí está para darle tranquilidad a su equipo. Se ve en el tiro de esquina al área. ¡Cuidado con esto! ¡Puede ser! ¡Ese balón es suyo de nuevo en su propia área! ¡Va la pelota desde el córner a la olla! ¡Va la pelota desde el córner a la olla! ¡Gon Posse puede ser! ¡Rojas! ¡Y ahora entra por la banda! ¡Pase largo! ¡Demasiado largo! Pérez. Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo Martínez Rodríguez Era buena la intención, pero les cortan el balón Ahí se va la espalda de la defensa, va a llegar al arco Y aquí tiene la posibilidad para levantar la bandera Bien abierto Enorme balón, pero no encontró compañía Pase bastante peligroso Grönsintro Se va lejos la pelota, pero qué buen intento La verdad que la posición del cuerpo era fenomenal Pero esa pelota de volea se fue muy arriba Enrique Serge Rojas Hay peligro en el pase, ojo Cuanta elegancia para despojar al rival de la pelota Va a alcanzar esa pelota, esta jugada puede terminar en gol Rodríguez Gol de Junior Gol El líder de Barranquilla Qué lindo ver este equipo que busca en el partido Y consigue gol Qué demostración de fuerza y velocidad Fernando Los ha dejado todo atrás La defensa alucina De la ventaja que le están llevando Y encima termina el gol Y es que seguimos con el partido uno a cero Han regalado la posesión Didier Moreno Clarito para que le... Esto puede terminar en gol Formidable como define la cabeza Hay que decirlo Marito en estado elegante Llega muy bien sobre el costado izquierdo Marito Qué buen centro mete Rápido Habilidoso Y le pega como los dioses Lo han hecho muy bien Marito Toda la razón que dejando Realmente ha sido un centro fenomenal para un caballazo Se va a quedar en historia Y con esto la pizarra dos a cero Han llegado muy bien a quedarse con la pelota Sigue ganando terreno ¡Granocacil no parís papá! ¡Voy a esta escarón mamita querida! ¡Granocacil no parís papá! Tsunami de oportunidades en el área Se lamentan los jugadores Ya la reventaron Didier Moreno Ahí se le fue la boncha Le regalaron la banda Y corre contra... Se enredaron los del fondo ¡Esta es! ¡Esta es! ¡Aquí está! Perdieron la pelota Ambicioso el traslado para meter ese balón entre líneas Se aleja el peligro del área Se aleja el peligro del área Han rechazado el balón ¡Gronpost! ¡Puede ser! ¡Cuidado con esto! ¡Puede ser! Hay que reconocer que el defensa ha hecho su tarea ¡Qué bien que le ha quedado la pelota! Balón interceptado Han completado la jugada Interceptando el pase Ojo con este pase y ahora Se baila, puede tener Y ahí le pega la pelota Y ahí le pega la pelota ¡Gol! A esta distancia Si falla, Fernando Hay que echarlo Ahora Mario Ya la diferencia es muy grande Ya es imposible Ni siquiera igualarlo Veamos otra vez ese gol Y con el tiempo que falta en el partido Esto me parece que va a ser una goleada monumental Hernández El árbitro les está dejando tres minutos más por jugar Ahí se viene y lo va a tener Ahí va la pelota y pinta bien Ha hecho un esfuerzo enorme por elevarse, Mario El esfuerzo es bueno El contacto con la pelota, horrible Entre tiempo, muchas cosas por hablar Desde 3 a 0 por ahora Se viene el complemento del partido Y ahora tenemos esperanzas Que entren dos equipos a la cancha Porque en el primer tiempo Solo un equipo participó del partido Han regalado la posesión Pase bastante peligroso Esa pelota es buena Cuidado ¿Será que se viene el gol ahora? Van a marcar el fuera de juego Pero quedan advertidos Le están regalando mucho espacio Herrera Didier Moreno Para entrar en el juego también Los de arriba tienen que bajar a recuperar Solo se están dedicando a esperar al rival A que le llegue la pelota Martínez Y va moviendo la pelota De un lado a otro Pacientemente Cuidado A ver en qué termina esto Ya estos goles no dan ni ganas de gritarlos Les digo Esos goles que quedan guardados en la retina de los hinchas Es un centro espectacular desde la derecha Mario Hasta yo volvería a ser goleador Si este fuera conmigo Y ese cabezazo del Ox Es un centro perfecto Para un remate Inmejorable Creo que ya lo sabían Pero este gol lo que confirma Es que en la cancha Uno nada más quiso jugar El otro no existe La ha dejado la pelota justita El rival Martínez Llega cortando bien y recupera Hay algo que ha notado el técnico visitante Marito Porque ya ha dado la indicación Para que se vengan unas modificaciones Si hay cambios necesarios en un equipo Y no tiene que ser ni por lesión Ni por táctico Ni por qué quiere ganar el técnico Le ha caído bastante mal Errar ese disparo En algún momento se equivocará Y acertará entre los tres palos Atención que se viene una sustitución Bueno nos quedamos Y en la figura De uno de los mejores jugadores En el terreno de juego Y continúa por el costado Martínez Atento que desde ahí le puede pegar Un disparo Un disparo larguísimo Que casi se mete en el arco Vladimir Hernández Vaca Buena Quédese con la mocha nomás Era buena la intención Pero les cortan el balón Se anima y le va a dar Fácil recuperación del balón Carlos Vaca Centro al área Muy congestionada Ahí están rechazando la pelota No pasa nada con esto Ahí tienen la pelota Y se pueden venir a la contra Hay peligro en el pase Ojo Bien señalado El Orsay Ya está preparado el cambio Herrera Buscando el costado Vaca Carlos Vaca Ese fue en Centro Gran volea Si lo clavaba de verdad Nos poníamos de pie Bueno A veces por conseguir Algunos segundos más A la anticipación De los contrarios Pasa esto ¿A dónde fue la pelota? Ya entramos En el último cuarto de hora De partido Perdieron la pelota Se asoman Y la ve clara Disparo peligroso ¿Cómo hizo Para tapar esto? Termina todo Con una gran jugada Buena intervención Del arquero Buen disparo Venía con mucho veneno Esa pelota Pero el arquero Estuvo muy atento Y ahí se viene El tiro de esquina A la caldera Jugada desperdiciada Rechazan la pelota Esa pelota Que se escapa Tras el cabezazo Habrá saque de manos Herrera Cuidado con esto Y puede ser Corta bien Esa pelota Y ahí va el arquero Reventando la bocha Han llegado muy bien A quedarse con la pelota Avisenle a mamá Que esto en nueve minutos Se termina Si fuera repartidor De pizza Las llevaría todas Antes de los quince minutos Ahí llega la ayuda Pérez Cuidado que solo le queda El arquero ¡Cabezaño! A continuación el lateral Hay tiro libre Tras esta falta Solo lo advierte El árbitro Corre con fortuna Se va a tener que cuidar Muchísimo Han regalado la pelota Hernández Se animó a pegarle No le fue bien Buena tajada Sin sobresaltos A este partido Le están quedando Tres minutos Por jugar Han regalado la posesión Maneja la pelota Y se acerca Al arco rival Ahí levanta el balón Alejandro del área Qué brillante Qué brillante banda sonora La que le ponen Los hinchas A este partido Es increíble Ver este público Tan dado a su equipo Espancosa patada Y atento Que está jugando Con fuego Van ganando Con tal tranquilidad Mario que está roja No creo que les preocupe No debería preocupar Pero Qué tontería Que hizo el campeonato El árbitro Genente El final del partido Fue bastante descafeinado Este partido Cuando solo uno Logra hacer un partido Serio Y domina De tal manera Que nos hace pensar Que está jugando Con tu equipo Chico Mario El derbi Pasó a ser Otra cosa Un partido Desequilibrado La verdad Que ha sido Un derbi Muy determinado Porque ver un partido Y esperar Una de todas La semana Y ver este espectáculo Es lamentable Y ver este espectáculo Y ver este espectáculo Y ver este espectáculo Y ver este espectáculo Lo derbi